Drop it Y hola hermanos Gracias a que estamos otra vez en otro nuevo video del canal jugando acá cosas de Skyward No sé si se grabará bien, creo que ahora sí grababa mejor, ya me han reconfigurado un poco en Minecraft O va, no sé, cuando yo grabé en Mitsuri ver grababa más o menos Ya con menos lag, que se veía un poquito mejor esto y creo que no tengo tanto lag O va, no sé, quién sabe, después de repente me voy a ganar un lagazo fuerte y otra vez me cago corriendo Pero bueno, hay que pensar siempre positivo, como, no les digo muchas veces, pero bueno Siempre hay que pensar positivo, me dirán cosas buenas Pico que es mejor que una espada de madera al menos Ahí me da lagazo, pinche computadora de hacerse vieja Y me cagan tirando, perfecto Empezamos por un fight Y bueno, a ver, ya vengo Y bueno amigos, hasta que volvemos otra vez Estamos con la kit de Rainbow Dash Pero bueno, que se sepa que estoy con... No sé, no hay en la serie esa de Rainbow Dash que he hecho algo O sea, era... Bueno, jugué en The Skyward normal O sea, con Pikipay Por así decir, nada más que me da paja y cambiarme el skin Así que después me cambiaré el skin tal vez O bueno, no sé Si es que se me da la regalada gana de cambiarme el skin Dale, voy a intentar ver a Mojang y la cambié Porque vos, bueno Carajo, estoy con doble salto, qué culio No, no lo sabía No sé si es el que estaba acá o qué onda Y bueno, acá volvemos con esta persona que está haciendo pinche spam De que no pongan salto No sé por qué tanto va a ser que va a espamear el chat poniendo eso O sea, ya con una vez poniéndolo ya entienden O bueno, si ellos quieren que lo pongan a Overpower Pero no podemos obligarlo a que no ponga a Overpower Porque se compró el rango y le costó más de 200 pesos A ver, ¿cuándo crees que estaba...? Creo que uno me había dicho que el rango de Legend Que creo que con el... Si, con el Ledger Se fue a elegir... Se fue a elegir Overpower y toda esa cagada Y creo que me dijeron que el Ledger estaba a 150 pesos Así que yo veo si a todo y me lo pongo No sé cómo irme a tener el hombre Pero no sé de irme Ya que tengo un gusto de tener pelas de Ender Yo haré esto Haré un coso grande así en plan para tirarlo bien La tiraré para aquí Bosque wey la tiró por más que chota A ver, Bosque wey Olie wey Pobrecita Le espaldeé aunque hice un buen movimiento la verdad O sea... O sea, dio una buena... Una vuelta perfecta sin que yo lo haya tirado Pero bueno, igual te le hice demasiado daño En hacer dar la vuelta Ahí hay una leculia de este Espero que no me tire Uno dice Vení, PvP Yo puse este hacker así Y digo Qué hijo de puta que soy A ver A leculia de este No me pasa nada No me pasa nada Me pongo acá Viste a leculia de este Que no sabe ni gancho nada Qué miedo Qué asco Lo hace ¿Por qué insultan? Bañado de básicos Que no sé No sé No sé Porque era asqueroso Tenés que ir a hablar De que es culiar Tal vez que es hacker, ¿no? Cualquier cosa es hacker Es decir En serio tiene hacks Y pega con una bola de nieve Que es culiar este A ver Ahora tengo Las partes Vida De más Esto y aquello Me faltaría El chaleco A ver Porque tengo Tango fin Carajo Vení A ver Wombo combo Wombo Wombo combo Ya muerto Ya hay un A ver Nunca me bañaron Dice Si usas hack Te van a bañar Obviamente Tarde o temprano Te cagan bañando Si usas hack A ver Sigamos Siempre me viene a pegar El admin Se va Que culiar Acá está el culiadete este Que dice que es hacker Pero bueno A ver Hola, ¿qué hace? La conch A ver Como manzana Ahí está Marte Aunque hice un poco La rapiña Pero bueno Que se va a hacer Me da la gasa Mate No, no era hacker La verdad Es A veces creo que Estaba jugando bien No le vi nada De kill aura Ni a ti Solo que tenía Un poco El aj El culiadete No, no, no No, no Perdón Si estoy así Medio aburrido Pero es que Recién Me levanto Bueno, mejor dicho Hace dos horas Que me he levantado Pero aún sigo así Como Medio así Cansadito Estaba viendo Un tanto El video De auto Youtube De la vecta Que se contaba Ah, sí También quería contarle Mira, me puse Ahora Cuando doy golpes Se ven los cosos Ese de Pinkie Pie Ya lo voy a mostrar Se ve la foto De Pinkie Pie Puse dos fotos De Pinkie Pie Así En el cielo No está tan bien Puesto Pero Es algo Solo se ve al día No sé si Enseñanos Algún día Algo De hacer esto La verdad Que es algo fácil La verdad No, me costó Más de cinco minutos Solo tenés que Ya les voy a enseñar No, no demora mucho Aparte el tutorial Puede demorar Tal vez cinco minutos Si lo explico todo Rápido Lo trataré Si ustedes quieren Puedo hacer tutoriales O sea Ustedes pueden poner Cuantas fotos quieran Bueno Que sepan Pueden poner Un millón de fotos Por ejemplo Yo puse dos fotos La de Pinkie Y la de Pinkamena O sea Son dos Aunque podés poner Muchas más No sé Si habrá algún máximo De Cosas De fotos Que podés poner Pero bueno Esa es la cosa Carajo Era hack No sé No sé Como que me golpeé En plan La concha Pero bueno Esto fue todo El Cosa De hoy Chicos Bueno Yo voy a poner Así como un cartel Diciendo Me puse Una foto De Pinkie Pero bueno A ver Ese ganó Porque creo que era Hacker Y bueno Saludos a todos Los que estén acá Ya voy a ver Si saludo Todavía A alguno Que quiera grabar No sé No hay mucho Que graba Pero no sé Si será Medio ratillo O sea Que tampoco Quiero hablar Con alguien Que sea youtuber Que tal vez Que tenga Más Más suscriptores Que yo Pero hay más Rata Que Chota Pero bueno No quiero hablar De eso La Ya se lo da Con el tiempo A ver Si grabo Algún día Con otro youtuber Así nos ayudamos A los datos De ello Pero no quiero Molestarnos más Así que los quiero Mucho Apoyen el video Con sus piquidades Y suscríbanse Compártelo Con amigos Y comenten Y nos vemos Hasta la próxima Y chau chau